Eso que me dices con los ojos, eso que me pone loco cada vez que lo imagino Eso que me esconde tu mirada, lo me insinuas cuando pasas porque sabes que te miro Eso yo quisiera que eso mismo lo pasáramos en limpio con un poco de realismo Tengo la manera más directa, hacer vos ser más perfecta, solo va si es contigo Tú eres ese tipo de mujeres que me atrapa y me retiene en la punta decimal Esas de que llegan por sorpresa y no sabes si es por ellas, si es por ti, ¿qué va a pasar? Tú eres ese tipo de mujeres que me atrapa y me retiene en la punta decimal Esas de que llegan por sorpresa y no sabes si es por ellas, si es por ti, ¿qué va a pasar? Tú eres ese tipo de mujeres que de pronto aparece y no da la tienda prensa Eso que me dices con los gestos, eso que me quita resto cada vez que estoy contigo Eso que expusía sin palabra, una espina que se clava en el centro de mi cinturo Oye, si ganizas lo vivimos y después tomé lo cuentas, es que hay algo más bonito Tengo la manera más directa, hacer vos ser más perfecta, solo va si es contigo Tú eres ese tipo de mujeres que me atrapa y me retiene en la punta decimal Esas de que llegan por sorpresa y no sabes si es por ellas, si es por ti, ¿qué va a pasar? Tú eres ese tipo de mujeres que me atrapa y me retiene en la punta decimal Esas de que llegan por sorpresa y no sabes si es por ellas, si es por ti, ¿qué va a pasar? Tú eres ese tipo de mujeres que de pronto aparece y no da la tienda prensa Y no sabes si es por ti, ¿qué va a pasar? Gracias por ver el video